nos han prestado también un espacio para dar nuestros talleres. Entonces, sin más, queremos presentar para que nos salude al señor Mempo Yardineri, por favor. Muchas gracias. Trataré de ser breve para que no se caliente el vino y no se fríen las empanadas. Yo me siento muy honrado, estar acá muy contento. Es la tercera o cuarta vez que vengo a esta ciudad, pero hacía mucho que no venía y la veo realmente muy cambiada, mucho más poblada y con esta impronta cultural que siempre han tenido y que me parece que los honran. Y que también me siento muy hermanado porque yo vengo de una ciudad resistencia y que tiene las mismas manías, una ciudad también con una fuerte impronta cultural, con ciudades creadores, creadoras. Y así que es un placer, es un honor dirigirme algunas palabras. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Tengo algunos apuntes. Y no puedo sino empezar diciendo que yo tengo una preocupación que posiblemente tienen muchos de ustedes, muchas y muchas, que es la preocupación por el Estado y el futuro del libro. Esto es casi un tema inevitable cuando uno inaugura una feria. No es la primera vez que me toca. Cada vez que me toca, trato de hacer una reflexión nueva sobre esto, porque el Estado y el futuro del libro tiene que ver con el Estado y el futuro de la educación. Y eso tiene que ver con el Estado y el futuro de los zapatos. El libro es, con la rueda, uno de los dos más fabulosos inventos de la humanidad. Esto solemos no tenerlo presente. Algunos, como yo y toda la gente que me acompaña en el Chaco, trabajamos todo el año y cada año y cada día por los libros y con los libros en la mano. Yo presido desde hace casi 25 años una fundación dedicada al fomento de la lectura. Tenemos y dirijo, además soy director de un instituto de estudios, el único instituto de estudios de la Argentina especializado en pedagogía de la lectura. Por eso estoy cierto y estoy seguro de que volver a la literatura siempre es el mejor aporte que uno le puede dar a los más jóvenes en tiempos ominosos como los que estamos viviendo. Que son tiempos de volver a leer y son tiempos de dar de leer para forjar lectores convencidos como estamos de que la lectura construye ciudadanía. Sobre todo cuando sembramos literatura, la gran literatura que es como sembrar del mejor modo el deseo de leer y cuyo domicilio, el domicilio de la lectura es ese objeto precioso que desde hace siglos llamamos libro. La pedagogía de la lectura también se orienta a que siempre exista un rato de lectura diaria y no es tan difícil lograrlo. En el aula ni se diga, es fundamental. Apartado de moda, nosotros pensamos, estamos convencidos de que los pueblos que dejan de lado la lectura abandonan también el pensamiento crítico, el pensamiento propio. Y son pueblos que están destinados por lo menos a desdibujarse de las erráticas mentiras contemporáneas. Incluida la del gran engaño contemporáneo, que es la llamada sociedad de la información o sociedad de la comunicación, que desde hace unos 50 o 60 años es como la panacea del mundo. Y eso es una gran mentira, es una de las grandes mentiras, quizá la principal. Porque ha convencido al mundo de que el mundo digital es el que viene, es la única perspectiva y de alguna manera se propone como una humanidad que se va a ir hermanando a través de los medios tecnológicos. Y eso no es verdad. Nunca en la historia de la humanidad, la humanidad ha estado tan desinformada y tan incomunicada como ahora. Y eso es uno de los factores más graves del mundo moderno. Y la pedagogía de lectura trabaja sobre eso. Desde el inicio tenemos que saber que no importa el domicilio que tenga la lectura. Recién el intendente Soria decía, hiciste mención a esta idea del mundo digital. Miren, en realidad no importa si el libro está impreso en el viejo y querido formato de papel, si es una cartulina más fina o más burda. No tiene importancia si está en un medio digital, si está en el celular o está en la computadora. Ahora, lo que las tecnologías proponen no es leer, pero al mismo tiempo se da la paradoja de que los únicos que no pueden ingresar al mundo digital son los analfabetos. Entonces, de lo que se trata es de pensar que las tecnologías nos proponen y nosotros tenemos que darle la valoración y el contenido y la importancia a la lectura de textos valiosos, de contenidos significantes. Cuando hablamos de la gran literatura hablamos de eso, hablamos de la significación, hablamos de la historia de la humanidad contenida en texto, porque en realidad el relato de la historia mundial, de la historia de la humanidad a lo largo de milenios, es un relato escrito, si quieren la gran novela universal. Ahí está el pensamiento propio, el espíritu crítico, los valores y principios que estimularon los mejores rasgos de la humanidad. Eso es lo que llamamos la gran literatura, que es la que conmueve, la que enseña a pensar, la que altera porque estimula, la que orienta y sacude porque hace latir, hace meditar, investigar, liberar, descubrir y también gozar. Esta docencia se dice fácil, pero es muy compleja. Independientes y transparentes, nosotros desde una provincia tan marginal como Río Negro, desde Chaco, llevamos 25 años haciendo una docencia sistemática, diferente, crítica, completamente comprometida, disconforme y rebelde en el mejor sentido de la palabra. Ese es para nosotros, y sobre todo en estos tiempos, el modo de resistir el aluvión de ignorancia que el mundo llamado moderno nos está proponiendo. Y que también hay que ponerlo en duda. Yo creo que lo peor que le ha pasado al libro en hechos concretos en nuestro país ha sido la destrucción del Plan Nacional de Lectura. Y eso me parece que es un ejemplo de cómo un Estado convertido en un Estado idiota y abusado, como el que se está consolidando ahora. Dejó de producir y entregar decenas de millones de libros literarios a las escuelas del sistema nacional. Y voy a dar algunas cifras que no suelen tenerse en cuenta, para que se vea la gravedad de esto. Los libros que durante, por lo menos lo que va del siglo, y gran parte del mérito es del anterior gobierno, que educaron y enseñaron a pensar a 20 millones de argentinos de entre 4 y 20 años, en alrededor de 48.000 escuelas, en 26.000 bibliotecas escolares, y que conformaron un sistema que, combinado con un invento extraordinario que fue el programa Conectar Igualdad, apuntaba con contradicciones, con errores, con todas las críticas que se quieran, pero apuntaba a una nación que en una o dos generaciones iba a ir consolidando un pensamiento, un sentimiento, un aprendizaje cultural en el más amplio de los sentidos. Yo venía pensando ayer en la sabiduría de los pueblos aymaras, que ponen, ustedes saben que los pueblos aymaras ponen el pasado adelante, no atrás. Ellos saben desde hace milenios que hay que mirar el pasado para imaginar el presente. Cuando uno ve el pasado, puede imaginar el presente. El futuro, ellos lo dejan atrás, porque el futuro en realidad no es una construcción. El futuro siempre es un sueño, casi siempre inalcanzable, inalcanzable es la construcción, pero es la construcción del presente, con los antecedentes y la sabiduría del pasado lo que nos hace crecer. Me di cuenta, pensando esto, de que inexorablemente el pasado siempre está en la literatura, en todas las lenguas, en todas las nociones, en todas las culturas, aún incluso en la ciencia ficción, que se supone que en última instancia siempre interpreta y mira al futuro. En realidad la ciencia ficción también interpreta y discute el pasado, mira lo que pasó, lee lo que pasó como mejor modo de entender el presente y ahí sigue evolucionando. Por eso leemos, por eso damos de leer, y por eso la lectura es tan peligrosa para los autoritarios y los ignorantes, que son dos categorías humanas, especialmente dañinas cuando tienen poder. Los autoritarios y los ignorantes, y cuando se combinan en un sistema de poder, autoritarios e ignorantes, pasa la destrucción de patrias como está sucediendo con la nuestra. Entonces, nosotros no tenemos que educar, que educar para leer libros. Miren, la lectura y la educación son dos factores políticos centrales. Decidir que un pueblo tenga educación es una decisión política. Decidir que un pueblo no tenga educación también es una decisión política. Que una sociedad lea no depende solamente de la buena voluntad de gente como nosotros. Que una sociedad lea que un país, que una nación lea es una decisión política. Y que una nación no lea es una decisión política. Leer, leer es la paz. Educar para leer es educar para ayudar a tomar conciencia. Y leyendo la gran literatura universal es que nos resistimos al cinismo imperante, a la ironía que ofende. Los libros son el arma mejor para resistirnos a la infantilización de un pueblo. Sobre todo, un pueblo cuando es tratado, como no solo la Argentina, muchos pueblos de América hoy que están siendo tratados hacia una infantilización para convertir pueblos idiotas. ¿Por qué? Porque la dominación requiere pueblos que no sean conscientes de sus derechos. Pueblos que no sean capaces de movilizarse en defensa de sus derechos. Necesitan ignorancia garantizada. Y esa es una decisión política hoy del neoliberalismo en el mundo. Digo esto porque creo que tenemos que ser conciencia. Y esta es mi prédica, no de ahora. Hace 40 años que yo estoy trabajando en esta línea con mucha otra gente que por suerte cada vez más tenemos auditorios que escuchan y se quedan perdiendo. Lo único que yo pretendo de esta mañana aparte de agradecer lo bien que me están tratando y las empanadas y el vino que tomaré después es que se queden pensando. Porque miren, eso también significa recuperar el valor de las palabras. Por ejemplo, en las bibliotecas se impuso y lo impuso el neoliberalismo. La idea es que en las bibliotecas hay usuarios. Nosotros no queremos usuarios, queremos lectores. En las escuelas no queremos futuros emprendedores, queremos estudiantes y estudiantes críticos en las aulas con criterio y sentido crítico para pensar el mundo. Porque quien piensa el mundo piensa su país, piensa su terruño. enseñar a pensar no a repetir, enseñar a analizar no a criticar sin saber, entender no a aceptar, resistir no a pichonarse. Y todo eso comienza por la lectura. La lectura más variada y las lecturas nacionales. Hay países donde leen a Francisco Miranda, donde leen a Hidalgo y Costilla y países donde se recuperan siempre desde el Quijote. Nosotros tenemos las obras de Manuel Regano, de Mariano Moreno, de los verdaderos padres de la patria. José San Martín, Castelli, el mismo Sarmiento en su espíritu y acción pedagógica fundacional, con todo lo cuestionable con lo cuestionable que era, no por nada lo llamaban el loco Sarmiento. Leer la gran literatura universal en la que pueden combinarse Dickens y Dumas, pueden combinarse perfectamente con nuestro Marcín Fierro, con Sandocán, con Toro Sentado, con la literatura de los loncos mapuches y de nuestros hermanos, yo vengo de la tierra de los comlos, huichís y los mocoís, que tienen ya una literatura y una de las grandes cosas que se hizo en los últimos años. Mi provincia, Chaco, es una provincia cuatrilingüe y hay un sistema educativo que esperamos no se destruya porque todavía es frágil, donde hay escuelas y docentes bilingües en cada una de estas lenguas y esto ha dado el surgimiento de historiadores, poetas, narradores de cada una de estas lenguas, como Leco Zamora, como Juan Chico y otros que de distintas etnias hoy son un orgullo de la literatura regional y de la literatura chaqueña. Estos son tiempos muy difíciles para nuestro país, como ustedes saben, yo diría quizá los más difíciles de los últimos 100 años y yo creo que esto nos obliga a atender siempre en toda propuesta educativa y lectora atender el contexto que nos rodea porque esos días son muy difíciles para los argentinos en general y también para los y las docentes. me voy a saltar algunas cosas que quería pensar pero quiero decir que en mi formación y la de mi generación había una idea de constitución de la nación, constitución lectora. los que leíamos Villiquen, Villiquen era una especie de clarín de entonces nada más que un poquito menos mentiroso. Pero era un poco eso, pero que daba un sentido, era útil para las efemérides, era útil para las tareas escolares. La lectura formaba ciudadanía. Tan fue así que no sé ustedes saben que Villiquen fue la revista más difundida de toda América y de toda la lengua castellana. Yo viví 10 años en Chile, en México y viajo permanentemente por toda nuestra América y permanentemente me dicen oye y Villiquen sigues ahí, se vende todavía, acá cuesta que llegue. Villiquen como el gráfico o como vosotras. Es decir, la Argentina, no sé si ustedes saben que la Argentina fue el principal país productor de libros y de lectura de la lengua castellana, no de América de toda la lengua castellana. Miren, todo el pensamiento universal, la filosofía, la literatura, la ciencia, la técnica, todo lo que producía el mundo se traducía en la Argentina al castellano. O sea, al castellano llegaba porque lo traducíamos aquí y porque se imprimía aquí y porque desde aquí se proyectaba. los economistas que suelen hablar de muchos datos y demás nunca dicen que en 1952 la segunda mercadería de exportación que tenía la Argentina en el Fuente de Ingresos eran los libros y las revistas. Fíjense, que empalaba la tremenda importancia para varias generaciones que tuvo el patorucito delante Quinterno. Esa familia, Isidorito, Upa, La Chacha, El Potro, Pamperito. Después, las producciones de la editorial Ramón Columba, las revistas que a través de la historieta que fue uno de los grandes desarrollos argentinos era una lectura gráfica, una lectura ilustrada. Mi generación leía el D'Artagnan, el Tony, el Cervano, revistas que murieron con la crisis de 2001. Y ni se diga la importancia de Héctor Oestergel con sus revistas y en especial el Eternauta que tanto sacudió el corazón y la cabeza de mi generación y de las siguientes. Ustedes saben que el Eternauta es la práctica antes prohibido en muchas de las escuelas argentinas por órdenes ministeriales. Estamos en situaciones de censura grave, todavía no denunciada masivamente, pero los que trabajamos en este paro ya lo tenemos clarísimo. ¿Qué se puede y qué no se puede? ¿Nos vuelven a decir qué se puede y qué no se puede? y maestro chúcaro que se reviera se puede quedar sin laburo. Los niños que suelen ser el el mito fundante de muchas estrategias de lectura. miren yo quiero marcar acá muy claramente la lectura no es un problema de los niños. Acá hay madres, abuelas, abuelos, padres, cualquiera sabe que hacerle a un niño y lo más fácil que hay. Ningún niño que le diga te leo un cuento te va a decir no, no quiero, ninguno. Y cuando le dice uno te va a decir me lees otro. ¿Qué lo hacen? Pero nos han convencido de que la lectura son los niños. Ah, los niños. Minga, el problema de la lectura son los grandes, son ustedes, somos nosotros el problema de la lectura. Quienes no leemos somos los grandes. Y fúmeme no quiero ofender a nadie, pero eso sí. Profesionales, gente que fue a la universidad que le dio mucho para aprender. Es un deber. Y después nos dicen nosotros, che, hay que hacer algo con los chicos. Hay que hacer algo con vos, no con los chicos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo digo un poco jocose en idonía porque no quiero ofender, pero miren, no hay fórmulas, pero hay tareas para sembrar lo que nosotros llamamos no la lectura, sino sembrar la semilla del deseo de leer. Lo voy a decir de nuevo. Tenemos que sembrar y cada uno, cada una puede hacerlo, sembrar la semilla del deseo de leer. ¿Cómo hacer que el chico, el adolescente, el grande, el marido, la esposa, los novios, los compañeros, las compañeras, ¿cómo le sembrar la semilla para que quiera? Una de las grandes estrategias universales, no la inventamos nosotros, es la lectura en voz alta, que hay grandes teóricos en el mundo, en Estados Unidos, en Japón, en Finlandia, donde han logrado avances extraordinarios. Nosotros somos precursores de eso en la Argentina. Y habíamos logrado, yo fui 14 años asesor del Ministerio de Educación en materia del Plan de Lectura. Empecé incluso en el año 99 con un ministro radical, Andrés Delich, que fue de los primeros que puso en actividad el Plan Nacional de Lectura. Ustedes saben que el Plan Nacional de Lectura en la Argentina es un invento, feliz invento, de la primera administración democrática que tuvimos. El presidente Raúl Afoncín en 1984 puso en marcha el primer plan que se llamó Leer es Crecer. Era modesto, chiquito, había muchos que no se sabía, poco dinero, pero bueno, fue el primer plan. Fue otro ministro radical en el gobierno de la Rúa, Andrés Delich, el hijo de Francisco, un ministro muy joven, tenía treinta y pico de años. Y él me convocó a mí y a otra gente a trabajar en esto. Yo he sido desde entonces hasta 2015 asesor ad honorem de todos estos ministros. Quiero que declaro que laburé quince años, yo soy el autor y el responsable de una serie que seguramente acá todos y todas los docentes conocen, que se llama Leer por Leer, una colección, veo que muchas veces que sí es una colección de cinco tomos que preparamos con un grupo de escritores y escritoras que convoqué en nombre del ministerio. Ninguno con un centavo. Es parte de nuestro orgullo. Hay otra colección que se llamó Leer la Argentina, que son siete tomos, uno de los cuales se ha dedicado a la Patagonia. De los siete tomos que hicimos, se publicaron millones de ejemplares. Solamente desde Leer por Leer arrancaron con una edición de cinco millones de ejemplares que se distribuyeron a todas las bibliotecas escolares, a todas las bibliotecas municipales, acá en cualquier biblioteca deben estar eso, seguro que están. Miren, no hay fórmulas, lo que hay es un trabajo que tiene que ser muy constante en una tarea que requiere que requiere varios factores. Un magisterio activo bibliotecario y bibliotecarias mínimamente electores. Miren, la Argentina ha tenido un problema muy grave con eso también. Yo no sé si las universidades aquí, el Comahue, la Universidad de Rio Negro tienen la carrera de bibliotecología. ¿La están teniendo? Bien. Espero no molestarlos, pero ¿saben cuál es el problema de los programas? A menos que ustedes sean la excepción, me alegraría muchísimo. En realidad, las carreras de bibliotecología en todo el país enseñan archivología, enseñan catalogación, enseñan manejo de las TIC, pero no enseñan literatura. A lo sumo, hay una materia en tercer o cuarto año de literatura. Por eso, los bibliotecarios argentinos no leen. Discúlpenme, pero no son lectores. y este es un cambio profundo que se estaba empezando a hacer. Empezamos en la Universidad Nacional de Córdoba, donde empezamos a trabajar en el cambio de los programas. y eso es un problema serio, porque si los, digamos, la bibliotecología en la Argentina fue un factor también neutralizado. Durante los procesos dictatoriales, el bibliotecario, el bibliotecario, una especie de policía, el libro, llegabas a pedir un libro primero que tenía documentos. Pero era lo que pasaba. El libro no se empezaba, el libro cuanto más intocado, limpito, y colocadito bien por colores o por números, en el estante era mejor. ¿Y saben qué? El mejor libro es el libro leído. Por eso los chicos son fantásticos y el problema no son ellos. Los chicos rompen, dibujan, le ponen bigote, hacen... y está bien. Eso es lo bueno, porque los chicos a lo que quieren rompen. Tiene una hija adolescente ahora, pero hasta hace cinco o seis años su muñeca más querida la destrozaba. Le sacaba los ojos, todas mal peinadas, un desastre. La muñequita que le regaló no sé quién, blanquita, toda blanca, está ahí en el estante ni le interesa. Si los chicos lo que aman, lo poseen, cuando los chicos poseen un libro, rompen un libro, pónganse felices. Las bibliotecas impolutas e intocadas no dicen nada. Es literal, no dicen nada. Y yo creo que todas estas son esencias para el magisterio escolar, bibliotecológico y que tiene que tener lo que decía mi maestro el mundo baladés en México. Él decía que todas estas cosas había que hacerlas con una cierta malicia. Decía baladés malicia en el país de las maravillas. Eso es la literatura. Piénsenlo. Malicia en el país de las maravillas. me gustaría para ir terminando que comentarles que esto que estoy diciendo tiene que ver con un cambio esencial que se dio en nuestro país. Nuestro país fue el país más lector de la lengua castellana. Fue un país precursor, como digo acá, se traducía. Nuestro país fue el primero que eliminó el analfabetismo, cosa que se volvió a eliminar en 2011, 2010-2011. Ahora vamos a tener otra vez índice de analfabetismo. Habíamos llegado al analfabetismo cero. Eso cuenta, ¿eh? Y tiene que ver con un cambio de paradigma porque miren, el paradigma lector de la Argentina desde nuestros abuelos, bisabuelos, los gringos inmigrantes, los tanos, los judíos, los árabes, los gallegos. El imaginario de ellos decía que el ascenso social se lograba leyendo. Ellos sabían eso. Ustedes saben que todos los sindicatos de la Argentina a partir de 1861 lo que fue el primer sindicato de Zapateros que eran alemanes y después venían los Salabarteros, hasta la fraternidad que se creó en 1890. Todos los sindicatos se fundaron en bibliotecas. Y la primera tarea que tenía el sindicato nuevo era crear su propia biblioteca. Porque los hijos y los nietos tenían que leer y iban a crecer socialmente como el viejo criollo o el inmigrante no había podido. Este fue un paradigma lector extraordinario que tuvimos nosotros hasta que se murió. y se muere cuando ese paradigma es cambiado por el paradigma del miedo. Cuando el libro la lectura se convierte en peligroso subversivos traen ideas raras como se decía en vez de leer que vas a crecer mejor no leas y guardar tu vida. Y esto coincide por un hecho seguramente casual de la historia que coincide con el advenimiento y la irrupción del peor educador que tiene una sociedad que es la televisión. los índices de la lectura de la Argentina bajaron así. Y todavía en democracia nos cuesta mucho recuperar el paradigma del sol. El viejo paradigma del sol. Que lo han tomado otras naciones de nuestro ejemplo. México, Brasil, Colombia, Colombia sobre todo, Chile mismo. en otras dimensiones pero tienen hoy políticas de lectura en las que nosotros hemos colaborado. Estoy tratando de decir o de ofrecerles para pensar una dimensión que no es la habitual de la tragedia contemporánea de nuestro país. La educación y la lectura eran importantes. eran la base misma del crecimiento y de la construcción del futuro de la patria. Por eso era tan importante la escuela pública gratuita, obligatoria, laica e igualadora. Que fue el sueño de Sarmiento. Podemos decir lo que quieran de las barbaridades de Carico Sarmiento. Pero ese fue su sueño. Y ese sueño además que cuando viene la aluvión inmigratorio con el famoso y querido del altar blanco cuando no era un negocio de los colegios estar coludidos con las fábricas de uniformes escolares que hoy son obligatorios. Y el del altar blanco realmente era igualador. Cumplió una función extraordinaria. Ustedes saben que muchos países latinoamericanos crucen a Uruguay tienen guardaporto blanco lo tomaron de nosotros y de aquel ejemplo Sarmiento. Nosotros no. Cada escuela ahora tiene su propio uniforme que es son unos buenos mangos a cada familia. Yo creo que voy terminando. Esa tarde voy a tener una charla espero que cuando se ente que venga maestro para una charla no un discurso como esto se supone que estoy hablando que tampoco sé que sea discurso no importa digo no hay educación posible si no se la vincula a la lectura es imposible educar si no se lee mucho y bueno no hay lectura de calidad que no eduque a un pueblo pero hoy están en peligro en la medida en que el riesgo de que educación y lectura terminen siendo conceptos prescindibles en la construcción de ciudadanía los cuales son absurdos de hecho es imposible no es posible construir una sociedad democrática responsable solidaria si se desguaza la educación si se cae como dijo el presidente de la educación pública y que es desdichado porque miren en la fundación que yo presido tenemos una máxima el logo nuestro que dice leer abre los ojos nosotros lo tomamos como metáfora del camino hacia un pensamiento propio independiente forjado en el conocimiento y la meditación y maduración de lo que se va al eléctro leer no es salir del mundo real es entender el mundo real es pensarlo es repensarlo para lo cual hace falta lo que un gran educador y filósofo francés dice que es el pensamiento lento me refiere a Pierre Boudier que tiene un trabajo extraordinario sobre lo que él dice que el pensamiento debe ser lento por eso la lectura demanda algo de tiempo y es un diálogo interior porque solamente el pensamiento lento desarrolla la imaginación la comprensión la crítica la futurización de un mundo que se puede ver desde ahí estamos en un mundo vertiginoso donde el pensamiento lento parece una especie de contrasentido y fíjense que no lo es fíjense que no lo es cuántas veces se queda usted ha vivido cada uno de nuestros chicos con el con el el dispositivo y lo vemos que se queda pensando es el mejor momento porque el dispositivo para los chicos no es un enemigo como a veces pensamos a veces nos da bronca porque están ahí los tipos como aislados también como este como perdidos bueno es su modo es su modo de pensar es su modo de calcular de evaluar distinto de nuestro que a lo mejor hasta hace 20 o 30 años grabamos el lápiz subrayábamos el marcador amarillo ¿quién no tiene los libros marcados en la casa? uno dialoga con la lectura dialoga con el texto y en la computadora también estoy tratando de decir con eso que el mundo digital no es enemigo de la lectura es un auxiliar que puede ser fabuloso cuando yo escribí una novela de la inmigración que se titula Santo oficio de la memoria tuve casi nueve años trabajando esa novela tenía que informarme tenía que aprender tuve que leer historia tenía que ir a bibliotecas a la biblioteca hoy tenemos los chicos tienen lo que yo llamo San Google San Google te resuelve por el minuto es una maravilla cada vez que mi hija o mi chico me viene y me dice papá agarrá el Google ahí dejá el pavela con otro y se ponen ahí fantástico lo tienen en el minuto tienen incluso las diferentes perspectivas de cualquier tema no hay un discurso único si una de las cosas buenas que tiene el mundo digital en ese sentido que no tenga un discurso único seguramente algún pica lo que esconde alguno siempre pasa pero hay una posibilidad de ensanchamiento de eso y el único acceso que hay a eso es leer los chicos parece mentira a veces decimos no los chicos los chicos se comunican leyendo hoy en día leen escriben leen escriben leen escriben leen escriben horas entera hay que inducirlos a que lean textos que los ayuden a desarrollar un pensamiento propio pero hay una base que está dada eso cambia toda la perspectiva de la docencia inclusive la educación tiene que cambiar no quiero aburrirlo yo dirijo un un postítulo en pedagogía de la lectura en el cual eso quiero sobrevivir con ustedes porque es lo que decimos en las capacitaciones a docentes bibliotecarios estudiantes la educación y la lectura no son problemas pedagógicos solamente no son cuestiones didácticas teóricas enumerativas son un problema político te guste o no te guste si no lo vemos como un problema político nunca vamos a resolverlo yo quiero que nuestro país sea un país lector tiene que haber una política de lectura podrá un plan nacional ser mejor o peor tuvimos 24 planes de lectura en la Argentina Rio Negro tenía su plan de provincial de lectura todo se abandonó es gravísimo y lo que queda son rémoras creo que ya mucho más no tengo para decir creo que nosotros venimos trabajando cuando digo nosotros venimos trabajando hace un cuarto de siglo con la idea de que hacer cultura es resistible dar de leer es resistible educar es resistible escribir obras que uno pretende con trascendencia ética estética también es resistible imprimir distribuir libros significativos es resistible en tiempos de gravedad y peligro de disolución como estamos volviendo ahora pero un país que a mucha gente no le gusta que lo digamos pero un país que tiene hoy tenemos por lo menos tres o cuatro bases militares extranjeras hemos perdido las sienes las Malvinas ya no hay reclamos por Malvinas las Malvinas son un gigantesco portaviones tienen un misil apuntando hacia nosotros la República Argentina es uno de los doce países signatarios del Tratado Antártico que vence dentro de tres o cuatro años la Argentina no tiene política sobre eso corrió un serio peligro entre los que siempre pensamos que era la Antártida y Argentina no es un territorio nadie sabe no hay un catástrofe confiable en la República Argentina yo acabo de escribir un libro sobre eso para saber a ver hay latifunio o no hay latifunio fulano de tal griego, italiano argentino tiene un millón o dos millones o doscientas mil hectáreas pero es latifunio ¿y dónde está? ¿qué impuesto paga? no paga el impuesto la especulación no paga el impuesto de la Argentina eso es una tara de nuestro país y no solo de este gobierno eso es una tara histórica de la Argentina hay que resistirse a esto yo me resisto ya soy grande y me voy voy a morir resistiendo además vivo como decimos siempre vivimos en la ciudad de resistencia una ciudad de nombre emblemático ¿qué va a hacer en una ciudad que se llama resistencia? yo creo que la misión más honorable de un educador pero también de un narrador de un historiador de un poeta de cualquier intelectual de los editores de los impresores es tener conciencia de la necesidad de resistir eso nos hace crecer muchísimas gracias por brindarme esta oportunidad gracias gracias